Bueno chicos, ya que muchos me habéis preguntado que cómo ha salido el regional en cuanto a lo personal mío, con mis animales como el regional en general, pues bueno, hoy a la misma vez que pongo un poco esto en solfa, lo pongo un poco en orden porque hemos estado unos días ahí un poco más distanciados, ya que hemos estado bastante liadillos con el regional, ya que hemos intentado ayudar o colaborar con la sociedad que lo ha organizado, que ha sido la sociedad de Caravaca, dar la enhorabuena a Juan, ya que se ha pegado a su buena briega de trabajo, de montaje, etc., llevaba 10 días allí metido, y poco más, también dar la enhorabuena a Juan P, por ese campeón absoluto, con ese macho pichón, porcelano, y nada, y como digo, a la misma vez que voy a poner un poco esto en solfa, os voy a ir dando mi opinión al respecto sobre el regional, y poco más, hoy muchos de vosotros me lo habéis preguntado en cómo había salido en cuanto a lo personal, y bueno, en cuanto a lo personal, pues bueno, contento, porque bueno, hemos tenido 6 premios, que han sido, y bien, contento, porque hemos tenido premios en casi todas las categorías, que era de lo que se trataba, estar un poco presente en todas ellas, y así ha salido, ha salido a pedir de boca, ¿vale? Después de las puntuaciones que ha habido en el regional en la raza de los dinos mucanos, que he hablado por la raza de los dinos mucanos, que es la que yo presiento y toco, pues bueno, como siempre digo, siempre el mismo rollo diréis, bueno, no hay otro que, por ejemplo, el que quiera, el puntual, que se ponga, porque no es una cosa fácil, no es una cosa que se pueda hacer así al tuntún, porque claro, luego estamos siempre los críticos, los cuales hablamos, y sobre todo, pues bueno, siempre hablamos los que no nos llevamos premios, porque vamos ahí siempre a ganar, eso está claro, si llevas un animal es porque pensamos que realmente tenemos opciones de ganar o de llevarnos un premio, simplemente, entonces claro, si no te has llevado un premio, y tenías pensamiento de que sí, porque creías que tu animal lo valía, o crees que tu animal lo vale, pues bueno, como siempre digo, los que ganan son cuatro, ya que hay cuatro primeros, los que ganan son cuatro, el resto, pues claro, nos quejamos, o no vemos el mismo punto de vista que un juez. Bueno, dicho esto, en el próximo vídeo, creo, voy a hacer ahí un poco de autocrítica, porque yo me voy a meter dentro del tema de los enjuiciamientos, porque hay muchas veces que llegamos a un concurso, y esto ya lo comenté no hace mucho, llegamos a un concurso y vemos animales, los cuales tienen un premio, y muchas veces no le encontramos una explicación, ya que es un palomo o una paloma, que bueno, sí, está bien, pero vemos otros lados, que a lo mejor los vemos más completos, ¿vale? Y el de al lado, que los vemos más completos, pues no tiene nada, entonces no entendemos el por qué ese palomo o esa paloma, si se ha llevado un premio, de lo que una paloma es un palomo normalillo, y el de al lado, que realmente se ve un palomo que está bastante bien formado, está bastante bien de característica, etc., pues no lo tiene. Vale, pues en el próximo vídeo voy a intentar un poco, que habrámos lo aficionado un poco a la vista, y que nos demos cuenta también de aspectos que nos salen en la planilla, que nosotros a la hora, incluso a la hora de adquirir un animal, no los tenemos en cuenta, ¿por qué? Porque los aficionados tenemos, creo que es un problema o un error, solo nos fijamos de aquí para arriba, en el tema de los vinos emocionados solo nos fijamos de la cabeza para arriba, que es donde están sus características morfológicas más visibles, como son el ribete, las narices, las verrugas, el pico y la cabeza. Solo nos fijamos en sospeiro, en la planilla de enjuiciamiento, hay otras muchas cosas que creo que muchos aficionados no sabemos ni cómo las deben de tener. Entonces, esto es lo que después, posteriormente, pues bueno, intentaré hacer un vídeo mostrando en la planilla las puntuaciones de cada cosa, para que nos demos cuenta de que a una cosa tan importante, o que en tanta importancia le damos a los aficionados, como puede ser un buen ojo, pues tiene simplemente, un buen ojo me refiero a un buen ribete, ¿vale? Porque después está el ojo y el ribete. Un buen ribete, bueno, luego nos daremos cuenta de que ese ribete tiene 7 puntos. En cambio, un buen cuello son 10 puntos. ¿Cuántos aficionados sabemos cómo tiene que tener un cuello en la audiencia? Realmente, es decir, lo sé aplicar, lo sé ver en un animal, lo sé aplicar en una planilla. Entonces, todas esas cosas son las que intentaré que veamos. Como he dicho, me voy a integrar entre todos los aficionados que no miramos esas cosas y que las pasamos por acto, ya digo, a la hora de adquirir o a la hora de presentar un animal a concurso. Y por eso, cuando llegamos a esos concursos y vemos algunos animales, pues que no están al nivel morfológico y característica morfológica que están al lado, son más normalillos, no me voy a un lado, que está bastante mejor, pero claro, el que sea animal se haya quedado por encima del otro, los puntos tienen que salir de algún sitio, ¿vale? Así que ya después de cada juez lo puede interpretar de una manera o de otra, que no debe ser así como hemos hablado mil veces, pero bueno. Volviendo a reaccionar, que me lío y hago aquí los dos vídeos en uno. Bueno, pues la cantidad de animales fue una cantidad bastante aceptable, bastante asequible y bastante buena, ya que pasa también, igual que el lema que yo digo de esta con la raza, que cantidad no es calidad y no por entrar 800 palomos es que haya más calidad, ¿vale? Hubo una entrada bastante aceptable, con una calidad bastante buena, bastante buena, con razas de fuera, a la vista está, de que a mí, por ejemplo, el animal que más me llamó la atención de todo el concurso fue el buchón valenciano este que os mostré, que era ahumado, y había, pues bueno, había todas las clases de, había tres clases, había cucolorquinos, granadinos, valencianos, dovinos murcianos, morrilleros, quebrados, postelanos, había, se hacía en total de nueve razas, ¿vale? Entonces, pues bueno, una entrada de animales bastante asequible, que no por entrar mucho es mejor, y yo lo vi bastante, bastante bien. Después, como he comentado, en cada una de las razas, pues bueno, cada uno tendrá su crítica hacia el juez, cada uno tendrá su opinión o su punto de vista, pero ya eso es respetable. Entonces, pues, cuando llevamos un animal allí, sabemos a lo que nos arriesgamos, sabemos que aunque nosotros no parísca que tiene premios, luego el juez, pues uno lo puede interpretar de otra manera, o haber otros animales mejores, simplemente. Nosotros podemos pensar que otro animal es mejor, pero también debemos ser conscientes que hay muchos otros criadores que pueden tener animales mejores que los nuestros. Y lo suyo, si lo estamos viendo, es reconocerlo y punto. Es decir, lo estamos viendo, por dentro decimos, lo confirmamos, lo afirmamos, y aún cara afuera, seguimos diciendo que no, que el nuestro fue mejor. No sé, un poco de empatía, y decir, pues sí, ha ganado ese, es porque es mejor del mío. ¿Vale? Entonces, pues, no sé, del regional, un poco más. También él da la enhorabuena, pues, bueno, también a la citación, a Pedro Cuadrado, a todos los que han colaborado, ayudado, a todos los participantes, a todos los que han asistido. Y, bueno, respecto al asistido, pues, bueno, es un poco... Cada día tiene su diferente tipo de aficionado, por así decirlo. Ya se abrió el viernes por la tarde, el viernes por la tarde, pues, bueno, como se suele decir, acude la gente o los aficionados, que o bien tienen palomos, o que quieren saber, de primera hora, cuáles han sido los resultados, cuáles han sido los premiados, y si han tenido premio o no, esos aficionados, los cuales vamos. Después, el sábado, es un sábado, que bueno, el sábado por la mañana, pues, hay gente que trabaja, hay gente que va, que no trabaja, entonces, pues, el ambiente está, luego, un poco así, enraregido, pues, está el ambiente más bien bajo. El sábado por la tarde, pues, es más de lo mismo, gente que ha estado por la mañana, ya no va por la tarde, y más, si cabe, si te pilla una hora y media de viaje, como a la mayoría de la gente le pasaba, a mí no, porque a mí, por suerte, me pillaba aquí bastante cerca, pero sí que es verdad, que la gente que venía de lejos, pues, el que quiso verlo tranquilamente, vino el sábado, y no tenía animales, y el que tuvo animales, como tenía que venir el domingo, a recogerlo sí o sí, pues, solo vino el domingo, entonces, a eso me refiero, el sábado por la tarde, de una sensación también de gente, que el domingo por la mañana, más que nada, pues, allí estábamos, los aficionados que teníamos animales, allí dentro, así que, el domingo, a eso del mediodía, poco antes del mediodía, pues, lo íbamos a recoger, Entonces, pues, bueno, la influencia de gente, pues, fue un poco, ahí dividida entre los diferentes días, los cuales, pues, estuvo abierto, y poco más, yo, como digo, ahora ya estamos preparando el nacional, ahora vamos a pasar un poco, a reducir, un poco, el círculo de los pasos, les vamos a llevar al nacional, prácticamente está visto, para sentencia, pero, lo hacemos que, está la reserva de jaulas hecha, y ahora falta, hasta el día 23 tenemos, para mandar, los números, chapas, licencias, y pagar, de los animales, que tenemos, intenciones de llevar, vamos a ir prácticamente con lo mismo, vamos a llevar, creo que van a ser, si no me falla la memoria, ahora sí, un poco mirando, van a ser 10 animales, a calabaca, fuimos con 12, vamos a reducir un poquillo, ya que, la inscripción también, es el doble de cara, y entonces vamos a reducir un poquillo, y vamos a llevar, unos 10 animales, vale, yo, como digo, a los que nos gusta esto, prácticamente, a todos nos gusta ganar, pero a los que nos gusta esto, es ir a echar el rato, echar, el ambiente que hay, etc, etc, así que es verdad que habrá gente, pues bueno, que no se lleve, o que haya tenido cualquier, cosa a los unos con los otros, pero, echar el rato, como digo, hay que ir a reaccionar, yo todas las veces que pude escaparme, fui a reaccionar, porque digo, por suerte me pillaba aquí, a un puerto de dura de coche, fui, porque precisamente por eso, cada día iba uno, y de lo que se trata eso, de, como, aunque esté mal dicho, se trataba de alternar, de hablar con uno, de hablar con otro, cada día iba uno, cada día iba otro, después, el domingo un almuerzo, en fin, que es de lo que se trata esto, no se trata de ir, criticar, siempre va a haber una crítica, pero no se trata de ir y criticar, sino echar buenos ratos, entre diferentes asesorados, intercambiar opiniones, no producirse discusiones, y poco más, ya que esto, lo he dicho mil veces, es nuestro hobby, y tenemos que disfrutar de ello, y no estar siempre, como dicen, pícate Pedro, pícate Moro, ¿vale? Pues entonces, pues nada, lo dicho, en el próximo vídeo voy a hacer eso, que lo he comentado hace no mucho, porque yo soy uno de los aficionados, a los que le pasa, que llego, y muchas veces no veo razón, de que ese palomo lleve premio, y de que este palomo, palomo no tenga premio, entonces lo voy a intentar un poco explicar, un poco también mostrando, imágenes de la planilla, en el juiciamiento, que me gustaría, porque bueno, que los aficionados, a la hora de coger un palomo, una paloma, para llevarlo a un concurso, pero no solo de esta raza, la odino murciano, sino de cualquier raza, de las que tienen estándar, antes de llevarlo, pues que coja una planilla en su casa, coja el animal, y se ponga a rellenarla, porque ahí nos damos cuenta, de que hay muchos apartados, los cuales prácticamente desconocemos, y de que esa característica, no sabemos, ni cómo tiene que tenerla, ni sabemos aplicarla, a una planilla de juiciamiento, desconociendo los puntos que conlleva, entonces pues bueno, voy a intentar explicarlo, hacerlo así a mi manera, un poco, de aquella forma, pero espero que se entienda, y nos demos cuenta, de que hay más cosas, en una planilla, o en un animal, que no solo de cuello para arriba, en esta raza.